Cuando esté con los... No quiero mencionar a ninguno porque son tantos, los locales, los nuestros, los que engalanan cualquier festival nacional en nuestro país, bueno, son los que también son parte de este festival que es nuestro. Así que a prepararse para lo que viene en el 2024. Mientras tanto, lo que nos quedó de este 2023 es lo que estamos mirando. Vamos. Seguimos cantando, seguimos bailando, con las manitos arriba, 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 en dos. ¡Eso! Y nos acompañan todos, haciendo... ¡Vamos arriba, arriba, arriba! ¡Hey! 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 ¡Eso! ¡Lo que estamos! Quiero quitarme ese amor de la cabeza y este tonto corazón no me lo deja. Me tiene tan encarcelada, me escucho como si me hablara. Y no lo puedo olvidar, y no lo puedo olvidar, díganle que sigo en amor. Díganle que muero por sus sueños, que espero su regreso, que su amor es un fuego encendido, que no puedo apagar dentro mío. ¡Hey! Y las manos arriba, 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 arriba. ¡Eso! ¡Y lo cantamos! Quiero quitarme ese amor de la cabeza y este tonto corazón no me lo deja. Me dice como él, no hay otro, me llena de recuerdos locos. Y no lo puedo olvidar, hermosa, y no lo puedo olvidar, díganle que sigo enamorada, cuéntenle que me hace tanta falta. No lo puedo borrar de mi vida, aunque quiera mi piel, gracias. Díganle que muero por sus besos, cuéntenle que espero su regreso, que su amor es un fuego encendido, que no puedo apagar dentro mío. Díganle que muero por sus besos, cuéntenle que espero su regreso, que su amor es un fuego encendido, que no puedo apagar dentro mío. Díganle que muero por sus besos, cuéntenle que espero su regreso, que su amor es un fuego encendido, que no puedo apagar dentro mío. Manos arriba y todo, 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 todo. No lo puedo borrar de mi vida, aunque quiera mi piel, no lo olvida. Díganle que sigo, yo sigo enamorada. Y que se escuchen los aplausos. A ver si cantan conmigo esta canción, que dice así. De pública estamos saliendo, vamos. Tú no te imaginas lo que siento por ti, cómo me haces falta cuando estás lejos de mí. Si tú me dejaras, no sabría qué hacer, cambiaría mi vida, me podría enloquecer. Pido a Dios que ese momento nunca llegue y que proteja nuestro amor. Y sé como tú no existen dos. Hasta el fin del mundo te iré. Hasta el fin del mundo te iré. Que se escuchen todo el país, los siete mares. ¡Arriba! Un poquito más fuerte. Hasta el fin del mundo te iré. Donde sea que estés yo te encuentro. Nada al mí es más importante que vivir junto a ti. Y las manos arriba de todo se cierra. Me da tanto miedo esa gran necesidad de tenerte siempre y quererte más y más. Es un sentimiento muy difícil de explicar Lo loca que me pongo si demoras en llegar. Pido a Dios que no me dejes y por siempre que proteja nuestro amor. Gracias. Como tú no existen dos. Hasta el fin del mundo te iré a pasar. Si nada me puede separar, cruzaría los siete mares. Hasta llegar a ti. Hasta el fin del mundo te seguiré. Donde sea que estés yo te encontraré. Nada al mí es más importante que vivir junto a ti. Alcuncina y milagros. ¿Cómo imaginarme esta vida sin tu amor? Si te necesito igual que al agua. Me derrumbaría si me dejaras de amar. Me harías una herida mortal. No. 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 Por eso mi amor. Hasta el fin del mundo te iré a pasar. De ti nada me puede hacer Recizaría los siete mares Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que esté yo te encontraré Nada a mí es más importante Que vivir junto a ti Y los aplausos bien pero bien fuertes Para ustedes, muchas gracias ¿Cómo están las chicas para cantar esta noche? Queremos escuchar el grito de todas las mujeres Sinvergüenza es tan solo lo que eres No ves que no siento nada Porque no te vas de aquí ¿Qué te piensas? Que me quedaré llorando Hace mucho que he aprendido A poder estar sin ti Y como estamos grabando me piden que no seguimos Si no hacen palmas Así es, las manos arriba de todos Arriba, 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 arriba Estamos grabando para todo el país Y hacemos palmas Palmas de todos Arriba y arriba y arriba Y dice Cara dura Que te crees importante El más macho para el mundo Pero el más cobarde aquí Si te vieran Si te vieran Como lloras de rodillas Pidiendo que te perdone Que sin mí vas a morir Como dice Y Tú no sabes otra cosa Que dar lástima Y mentir Eso fue más de antorrante Que te hiciste por ahí Se te terminó aquel día Que otro hombre Conocido La hermosa Infeliz Ya cualquiera te señala Cuando dicen Ay, da Es que no que te des cuenta Pero la vida es así De mí mucho te reíste ¿Cómo dice? Ay, feliz Palmas de todos Y las manos arriba Arriba, arriba Hasta la banca Están en fiesta Con el besito del piso De Tarina Hoy recuerdo Cuántas noches he pasado Esperando que vinieras Y hasta rezando por ti Aún sabiendo Que al llegar Solo gritabas Comparándome Con locas Que pagabas Por ahí Tu cara dura ¿Qué te crees Importante? Hola, hermosa El más macho Para el mundo Pero el más cobarde Aquí Si te vieran Como lloras de rodillas Pidiendo que te perdone Que sin mí Vas a morir Gracias Y feliz Tú no sabes otra cosa Que dar lástima Y mentir Pero esa broma de asborrante Que te hiciste Por ahí Joana y Nicol Yani Hoy me río Yo de ti Y los aplausos Nos metemos en una nueva pausa En Ticket al Show Volvemos enseguida Salve ¡Por ahí! Pidiendo que te pierdes No te pierdes ¡Sí! ¡Pidiendo que te pierdes! ¡Pidiendo que te pierdes!